Con todo cariño para mi viejo Porque de siempre encontré una religión y un padre nuestro Hasta Guerrero, Zacatecas Ahora vamos conmigo, es lo que pidió mi viejo Diosito el lenguaje dio Se cumplió el deseo y el rodeador de sus hijos Dios bendició mi consejo Por el gran corazón que venaba por sus hijos Él donde quiera que esté, sus bendiciones recibió Y tristemente una banda fue el que canta un corrido El recuento siempre es el riesgo El que mire a sus hijos Tiene familia y el amigo ¡Bienvenido! Por el dinero no se compra Ni la amistad ni el amor Yo quise ser un buen padre Por mis errores perdón Como no tengo dinero Les dejó vivir el vecino Les dejó vivir el vecino Cuando se murió mi padre No le fuimos a enterrar Porque sembramos a un hombre Que en la vida supo amar Ni esa banda ni el corrido Ni el amor no lo escuchará Gracias, señor No estamos presumiendo de su nuevo